El otro día hubo mucha gente que vio el debate, el día 7, vio el debate de Pablo y se ilusionó. Dije el otro día que no olvidarais, pero quiero ahora que penséis en el futuro y que sonreáis. Las sonrisas son la ternura del cambio. Pensad en vuestros hijos, pensad en vuestros nietos. ¿Estás viendo el revolcón que se están llevando estos señores que nos trataban con tanta arrogancia? Basta ya que una minoría de privilegiados sean los que se lleven la foto de la historia. Mirad de qué lado están las sonrisas y de qué lado están los nervios. Queremos una foto de la historia con hombres y mujeres, con jóvenes, con padres y madres, con madres y abuelas. Mirad que gente va orgullosa con sus camisetas y con sus banderas por la calle, en el que las gentes y los pueblos de nuestro país fueron los protagonistas del cambio. Mirad quién sonríe, mirad en qué actos a la gente se le pone la piel de gallina. Es con esa fuerza, es con esa ilusión, con la que estamos tocando, con la punta de los dedos, hacer historia como la hicieron nuestros mayores. Pensad que les vais a poder contar que formasteis parte de un momento histórico.